¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues nada, os invito a que veáis este magnífico elefante. Estamos en Botswana, muy cerca de Namibia. Estaremos de Namibia 30 kilómetros o algo así. Esta concepción tiene 500.000 hectáreas. Muchos elefantes, muchísimos elefantes. Este mañana nos hemos puesto con este animal despechando y hasta que no hemos podido... Teníamos varios grupos en distintas zonas. Y uno de ellos nos han llamado que tenían localizado. Nos hemos venido corriendo. Bueno, nos hemos tirado una hora y pico hasta llegar por GPS donde estaba el traque que había visto el elefante. Y aquí nos hemos metido ni poder tirar este magnífico elefante. Ha caído magnífico. Lo hemos grabado. Un tiro excepcional. Yo he tirado para que no huyera con un 500. Pero ya iba a tocar. Pero lo que nos queríamos... Habían 3 o 4 juntos. Es que no sé si eran 3 o 4 lo que estoy diciendo. Pero yo creo que eran 4. Pero yo veía 3 y me han dicho que había uno más. Pero yo no lo he visto. Y efectivamente yo lo he tirado. Se me han ido los dos. Estoy tirando con un 500 que me han dejado un rifle aquí con un 500. Y se me han ido los dos tiros a la vez. Y todo ¡guau! Diciendo ¡joder! Claro, mi brazo ha salido el rifle para arriba pero después de haber pegado los tiros. Y me he ido a tirar el segundo y digo ¡joder! Pero sí, claro. Es que la leche que me había dado. Digo, esto no es normal. La leche que me ha dado. Y efectivamente se habían ido los dos tiros. He tirado con un Blaser. 500. 500 Grey. Y bueno, muy contento de haber abatido este gran trofeo. Este gran elefante. Y nada, de Antedrine ya sabéis que estamos siempre a esto. A vivir una caza deportiva. Momentos vibrantes. Y darle al cliente lo que busca. Que es el sueño del cazador. Y abatir la pieza que busca. Y nada, me despido de vosotros. Yo ya mañana me marcho para mi rancho. Que tengo un safari de un león ahora. Y nada, iré muy rápido porque me está esperando el cliente. Se ha retrasado este safari un poquito. Pero bueno, ya nos vamos. Y gracias por seguirnos y por ver nuestros vídeos y nuestros comentarios sobre la caza. Y de todo lo que hablamos de naturaleza. Un abrazo.